¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú? ¿Qué banco quieres? ¡Suscríbete al canal! Para las vacaciones de enero Para mi viaje de graduación Para una camita nueva ¡Uy! Lo bueno es que está Nacional Monte de Piedad Para librar la cuesta Nacional Monte de Piedad ¡Transforma! Los mexicanos resolvemos todo en 1-2-3 Por eso yo pago mis servicios sin filas Y sin salir de casa 1-2-3 La app de Pagos de México En Nacional Monte de Piedad Empeñar es bueno para ti Recibes dinero inmediato Y así te enfocas en tus objetivos Alistarse para el regreso a clases Pagar tus deudas Empezar un micronegocio Impulsar un proyecto Salir de un imprevisto Porque con los intereses Impulsas a miles de personas De más de 600 fundaciones A cumplir sus sueños Generando entre todos Un círculo virtuoso Y eso es bueno para ti Bueno para México Nacional Monte de Piedad ¡Transforma! ¿Sabías que puedes tener Todo Fox Sports? Directo desde la app Descárgala Y disfruta del deporte Donde y cuando quieras ¿Me estás diciendo Que puedo disfrutar De la Fórmula 1 Desde la playa? Sí Se puede O sea que puedo ver La Liga MX Sin que se me caiga la sencilla Justo cuando mi equipo Voy a meter un gol Sí Se puede O sea que ahora puedo ver La Champions Mientras trabajo Se puede Puedo ver la pelea Evitando una pelea ¡Obvio! Sin miedo O sea ¿No me voy a perder Mis programas favoritos Por venir a la reunión De padres? ¡Rodriguez! Pero con audífonos Ahora Puedes vivir el deporte Donde y cuando quieras Descarga nuestra app Y disfruta de todo El contenido de Fox Sports Aquí Las frutas que eliges para ti Son las mismas que elegimos para él Especialmente seleccionadas Por eso Gerber Está hecho solo de frutas naturales Sin preservantes Y sellado al vacío Para que él pueda disfrutar Así como tú De fruta natural En cada cucharadita Gerber Tan natural Como la fruta que eliges para ti Descarga Está hecho de ser Volkswagen